En el análisis que realiza de las defensas destaca que hay un récord de la temporada y que Lennard Ring Udea fue el único invicto de la categoría. Solo encaja 60,9 por partido, una cifra muy inferior a los de HLA Alicante y Quirobel Baskonia, las mejores defensas de las ligas LEP y Liga Endesa. Además, es el único equipo de la Liga EVA que está en el top 10 de las mejores defensas y los mejores ataques. Un logro para el equipo de Javi Maya. En el análisis del ataque, el mejor de la competición en EVA es el Ubutizona, que promedia 88,3 puntos por partido. Aquí, en Lennard Ring Udea, se sitúa entre los 10 primeros, en concreto en el puesto número 8, con un promedio anotador de 85,1 puntos por partido. Los números de los de Algeciras son también los mejores de la Conferencia Sur. Matemáticamente campeón de su grupo con 31 puntos, 15 partidos ganados de 16 disputados, 1.362 puntos máximo anotador de la Conferencia Sur y 971 puntos recibidos, el que menos de los grupos D de la Liga EVA.